Creo que es importante eventos como este, como el TechFest, porque eventos en la universidad de este tipo, de tecnología, de ciencia, de evaluación científica, no hay tantos, y creo que es muy importante que los estudiantes, que tenéis muchísimos aquí, tengan un primer contacto con eventos, con las comunidades, con el desarrollo, con las comunidades tecnológicas, y es una manera de conocerlas. Además, en mi charla de hoy, que era El hombre pisó la luna, pero gracias a la mujer, la presenté aquí en el TechFest precisamente porque hay una gran cantidad de alumnos, asistentes, de universitarios, y era muy interesante que conocieran todas las grandes mujeres que han hecho grandísimas cosas en tecnología y que no se las conoce porque la historia no las ha hecho mucha justicia, y era importante que conocieran eso y que conocieran por qué si las primeras programadoras de la historia eran mujeres, porque ahora somos tan pocas, porque hay estudios que demuestran por qué ha pasado todo eso, y quería también que lo supieran, así que por eso hice esta charla.